En donde quiera que estés Te acordarás de mí En donde quiera que vayas Mi voz se escuchará Hay cosas en esta vida Que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos Que no es tan fácil de olvidar Tú irás pensando solo en los recuerdos Yo seguiré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Donde quiera que estés Te acordarás de mí A donde quiera que vayas Mi voz se escuchará Hay cosas en esta vida Que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos Que no es tan fácil de olvidar Tú irás pensando solo en los recuerdos Yo seguiré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Todas mis ilusiones se fueron contigo No las conozco y me estoy emborrachando Todas mis ilusiones se fueron contigo 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 Gracias por ver el video